Sánchez nos va a llevar a la ruina y no es el gobierno de las mayorías y mucho menos el gobierno de la gente real. Es el gobierno que primero crea la pobreza para luego crear dependencia del Estado. Es populismo fiscal, le quitan el dinero a la gente para luego, como hacen los peronistas, repartirlo en pagas, ayudas, subsidios. Pero le tengo que decir que la pequeña empresa española no aguanta más, que no pueden hacer frente a tantos gastos de producción, que el margen de beneficios cada vez es menor y van a acabar con las empresas y con ellas, lo más importante, van a acabar con el empleo. Niego a que el motor económico de España se instale en esa decadencia política y económica que está arruinando tantos países por el mundo. Aquí la gente quiere ser libre, quiere tener sus proyectos, quiere tomar sus decisiones y por eso en las pasadas elecciones el sur de la Comunidad de Madrid, que se pensaban que era suyo, se tiñó de azul. ¿Y sabe lo que vamos a hacer de aquí en adelante? Demostrar a su gente que no se está peor por ser del sur, sino por haber estado durante tantos años como en Andalucía en manos de sus políticas económicas, sociales y cristales. Y, por cierto, la pregunta es, si no es casualidad, que donde gobierna el PSOE siempre todo va a peor. Afortunadamente, afortunadamente en España ya nadie cree al gobierno de Pedro Sánchez. ¡Gracias! ¡Gracias!